hola hola y bienvenidos de nuevo a my club bienvenidos de nuevo al show de roben muchas gracias a todos los comentarios en el vídeo anterior a qué pena lo perdiese la verdad pero bueno son cosas que pasan y nada son putadas que pasan y bueno esperemos que no vuelvan a pasar más hay que más suerte justo jugador perfecto que necesitaba y bueno ya pasamos página y vamos a disfrutar de él y nada antes que nada que ya mandan un saludito a manu fier me acordaba amigo me ha acordado un saludito también a o se que rico me hace mucha gracia el nombre este tío me da esta pregunta oye qué rico y nada un saludito juanito y también a borracheoli madre mía me tiene que estudiar el nombre este para decirlo borracheoli borracheoli junior un saludito johan que lo llamas al joan no sé cómo es que es j h o a n juan no sé cómo se pronuncia eso pero bueno debe llamar pequeño johan y nada señores saludos queráis y vamos a pasar ahora al partidito ojo que hay novedades ya estoy jugando con las flechas de esta semana nuestros partidos anteriores no fueron con las flechas este partido sí este partidito sí así que hay bastantes cambios y nada vamos a ver qué tal están y vamos a intentar conseguir esta segunda división a tope a tope a tope todos los partidos vale pues ya tenemos rival y madre mía que poquitos puntos pero no vamos a confiarnos no vamos a perder a madrid contra los burgos no nos confiemos es que ya joder tengo a robert y un tío de 400 es que es normal que piense que voy a ganar pero joder no 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 fuera 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 que tenía tenía 799 si yo que sí ni nada flechas señores las flechas ojo o también y debut no sé si no sigue debutó pero bueno de muy como titular que no ha jugado vuelve carvajal se queda bien porque está en fecha roja que si está roja también y carvajal manolitas en naranja buf marcelito naranja me en el campo potentísimo leo messi es leo messi le perdonamos ese ese verde también podría haber metido aquí arriba y media punta y meter aquí al alcune y libra en arriba pero quiero guardarme un rojo en el banquillo por si acaso se me lía así que vamos a poner este hombre aquí neymar en verde tampoco está mal pues una máquina estos son dos paquetitos godín y esta neymar sala bueno visuales sigue jodido puedo no puedo con visuales madre mía me toca y dos semanas justo las dos semanas están azul pero bueno y visuales volverá a marcar y volverá a estar en fecha roja o naranja y aquí en el sitio reservado reservado aunque estés en morado pero en azul lo tendrá menos en el banquillo pero en verde verde va esa suposición o sea nadie se la quita o sea ese sitio está aparte esperando mucho tiempo a rojo no lo voy a quitar que esté en verde y nada como no será visto pero tiene un 89 en verdad tiene un 90 ya no se puede ver no se ve como si lo pasa extremos y aquí tenemos pero yo como juego en sp no me gusta el extremo porque a la hora de jugar se va mucho para la banda se queda muy abierto y yo quiero que estén juntitos los del medio ya sabéis que me gusta por ahí al toque y nada el rival ya haber visto el equipo supongo no tiene nada en cristiano con 96 de media no está mal y un poco más la verdad así que nada vamos a ver qué tal va el partido vamos a tope vamos a cambiar equipación por dentro hay dos rayitos rayitos vamos 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 ese campo de día no por dios el campo de día encima la banda de roben a no en la otra nada abajo en la imagen se parecía que era la zona de sangre bueno pues nada vamos a ver qué tal el partido aunque hay que ganar todos a todos o sea que no hay excusas y menos con un chaval que tiene pocos puntos pero bueno puede ser que ha empezado puede ser como tiene cristiano ya con muchos puntos no sé yo se ha empezado ahora leo messi bien mi verde preferido equivocado ostias quería hacer un cuadrado equis cuidado cuidado eso es eso es lag no es lag no sé qué ha pasado no me gusta nada el color ese y a robert no es un reputado a dios y le pasó súper rápido es que arranca ese pie mira el pie de defensa está por delante de la línea roja se marca más la línea la pone en medio jugador o sea con a mí no es la última parte con la que se puede meter gol que está más adelantada no la mitad del cuerpo sí que significa eso no oye y es buena venía un poco el minima para él no pasa nada por cierto tenemos a con el rojo que no han hablado de cun creo ahora de cun y va a ser primero que enchufe va a ser primero que enchufe y un bonito acaba buena con hita o con hita en rojos el delantero favorito bien señores bien cuidado lo hago en el bicho amo mi roben eh que no me acuerdo no me acordaba de ti ya o sea no estaba pensando ahora en jugar con roben ojo que se la levanta perfecta no que mal pero llegas ay cuidado 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 a ver si me sube pronto vale nada nada a ver si me sube pronto al nivel nivel lo original que tiene él pero no tiene un 90 ya tiene 95 de fuerza explosiva y del otro está solo tío o que mal pase roben sigue campeón sigue campeón como corre tío el de aquí ay porque la rebota en la cabeza ese tío si no yo creo que va dentro esos redes con roben es que son increíbles más bonito vamos con hito vamos 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 cuidado que en cualquier un plan no hace esto la cristiano se me planta solo y la casa me he equivocado me he equivocado cubrimos a cubrimos a ese lo uno grande con la defensa perfecta o sea tendría que cortarlo todo no vale vale nada 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 bueno bueno tiene muy pocos puntos no parece ser que se le dé muy bien joder perdón lo siento hay un gallico ahí enganchado en la garganta pero cualquiera en este juego te la lía cualquiera así que si jugamos a tope no qué buena provencio sabe que salen para juego llegas buena no fuera juego fuera juego y es que está muy adelantado fernández amigo es demasiado revolucionado ya lo bajaba a lo que me corto arriba cristiano como lo vamos cargajal que salen rojo vamos amigo en lucha bien lucha matrid sube matrid que hace cristiano viajándose mensaje no le daba tiempo ojo pase de estos envenenados cuidado vamos por favor defensa que estás bien en flecha vamos a ver si la tenía yo ya bueno 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 no me gustan a las sombras tíos a las cuestan mucho tío está muy bonito sí o que real sombras pero no digo en el campo no tiene es que molesta y más yo que no juego muy muy cerca de la tele si juegas cerca a lo mejor no se nota tanto pero desde donde juego yo sí que se nota así con escondido 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 tenga la espalda perfecta se viene la vaselina vaselina la corta ojo justísima de hecho muy pronto tío de minagro no ha sacado en bien con hito bien bien el tapado ojo cuando se da deja 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 saca rápido que buena es que river y este bueno francisco francisco falta bueno francisco buena buena pensaba que realmente falta y ha saltado solo jugador me encanta cuando saltan solo y dejas al rival mal bueno 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 ya tocaba un partido a priori relajado que llevo muchos partidos muy chungos y muy sufriendo mucho así que me encanta este partido lo necesitaba la verdad toca toca arriba no era el otro delantero bueno robencio toca mierda se me ha tirado encima madre mía si al final con roben no voy a hacer nada oh gola de vaca no sale no sale eh pero si va tirando para abajo yo ay 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 vamos 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 el segundo partido de juego en él bueno el segundo y 28 minutos osea que calma calma ya se vendrá ya se vendrá bueno el debut tiene metido dos goles así que no está nada mal la verdad bien culito bien toque vete vámonos culito falta falta roben no se nuestra abuela tío lo que no se los regates con roben eh osea no se cuando la marcialesa es la que me encanta no se oh que buena no se como lo hace roben acabado uff tenía que acabar buena 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 madre mía el rojo agüero eh uff y eléctrico esta me va a pausar espero que no se vaya que en verdad me gustaría que se fuese eh por los contratos y todo eso así que vamos a esperar y creo que no ha hecho nada ha pausado antes de 30 segundos que si donde voy con la piedra tío al medio roben opa opa pero coge la messi porque te apartas bueno 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 vamos 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 señores a ver si juego un poquito mejor hago una jugada buena mira ribri no me jodas que ha puesto el lag en marcha que buena francisco manual y gol no vale buena 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 francisco que bueno siento ese r1 tío osea doble r1 que se ha metido un cambio de dirección increíble los cambios de dirección con jugadores en rojo son increíbles robencio cuidado que no tiene un palo obviamente ah que putada si que robencio de aquí porque no gol robencio robencio tres golitos en dos partidos te quiero roben vamos vamos cuidado con el bicho acceso de levantarle la verdad que cuando lo está haciendo no se va a poder robar eh vale vale ahí tiene que haber hecho una pared buena rival buena me encantaría que se quedase ahora ahora que lo pienso prefiero que se quede porque ya tengo que quedar para otros partidos se me hace muy largo el vídeo pero bueno a ver a ver que pasa a la mejor a la media parte si que decidirse es que también cuando tienes pocos puntos tienes que poner que te encuentres rivales que buena jugada por dios sigue leo cuando tienes pocos puntos tienes que ponerte el como se llama tío el buscador de rival digamos fuera juego fuera juego pero ahí había metido otro por cierto lleva dos a un lado en robencio bien es que hay dos con roben es que es otra hija de la red 2 o sea te la colocas y ya está vamos arriba vamos arriba tiene que ponerse en mi making ese en no sé que lo estoy diciendo fatal pero da igual lo tiene que poner contra rivales similares porque si no tienes 400 no tienes un buen equipo y lo tienes todo abierto pues te vas a encontrar con gente buena que sabe jugar en robencio bien atento ahí en defensa que es eso tío que es ese pase tan malo vale pita pita matuidi por dios pelea pelea vale 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 no hay nadie ahí bueno pues nada se acabó parte 5-0 bueno 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 no estoy jugando en super fútbol pero es que aunque juegues mal con estos tíos cualquier chute en gol madre mía pues nada vamos a ver si parece que sigue el rival bueno me gusta me gusta ahora banda no sé por qué pienso todo el rato que es ay que es neymar y quiero hacer el regate de pisarla y este no lo hace solo lo hace neymar vale cuidado mira que estoy defendiendo mal eh por eso solo que supiese un poco más si tuviese algún crack más mira igual de cabeza ojo noyer buena buf y el noyer noyer uy con acento ahí no sé qué vamos 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 quiero hacer algo con Robert una jugad bonita o algo como esa como esa vámonos si ay que me viene que me viene como locos buena matuidi buena máquina si es que cada partido digo buena matuidi máquina una vez por partido mínimo o tres si es que es una máquina me gusta hacer regatitos eh lo raro es que luego debe ser el equipo debe ser bueno pero no tiene un equipo bueno que mal pase buena hácela abre ay que mal si no le he hecho la pared buena pompa Robben vamos vamos por cierto no sé los cambios oh tiene que volver Ibra eh tiene que volver Ibra el equipo no quería frenarme así yo quería hacer vamos a dejar de hacer esto con Robben va ojo que lo hace bien los reates eh los hace inteligentemente déjame pillar al otro vale buena ahí se ha frenado le ha cagado pero es el bicho madre mía vamos Leo buena buena vamos vamos se me está arreglando esta segunda parte toca ahí de cara Ibra al medio se la devuelves no que mal están muy separados tío uy ese act raro toca es que Popbat tío cuando está cansado tarda una hora en hacer los pases tío wow bien rival bien vale vale se ha equivocado no juega mal no sé igual no los regates he visto gente mejor que no hace regates y este la verdad los hace bien y que son útiles estos controles tío que viene que viene el bicho toca pero si era Agüero por Dios vamos Robben así se te voy a cambiar mira Leo este Robben otra vez que buena me he equivocado me corta ay pero en el sitio quédate parado en el sitio me ha siendo el portero muy bien ahí cuidado con este hombre quien viene quien viene Matuidi es tuya ah o también Díaz disipate no te quedas ahí pegado detrás de la defensa o sea delantero me la ha hecho perfecta me la meto en un gol lo veo buena buena saca mira Leo Messi bien máquina sube pero pasa nada por adelante madre mía quien es ese hombre nada 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 vamos 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 que pase más malo Marcelo sube cambia mete de pie madre madre casi me mata vale bueno pasa ni vibra pasa ni vibra y va a hacer un nuke ball aquí se va cunito me ha hecho perfectísimo hostia Messi que te pasa amigo a quien me estoy aquí es que Robert no lo cambio aunque esté fundido me da igual al menos esta temporada va a jugar todos los partidos a ver metemos aquí ah pero ahora Salah no va a jugar casi nada que putada tío bueno no pasa da igual da igual da igual a ver no se que hacer es que estoy pensando aquí quiero meter a Neymar por Riveri y mira y esta mismo no soy mi fan y esta pero bueno da igual va 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 vamos Slatan enchufame desde aquí a ver si me sale ya por fin un nuke ball tío que por cierto esta primera parte o sea la segunda parte no he metido ni un gol que mal estoy jugando vamos 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 donde está la raya esa vale aquí yo lo veo eh yo lo veo dentro yo lo veo dentro lo está haciendo me cago en su padre no me sale nunca tío luego me voy a entrenamiento hago tres seguidos y otro para dentro vamos Ibra que ha vuelto vamos Ibra gol vamos Slatan ha vuelto tío la segunda que toca la de falta no cuenta pero esta madre mía control chute y gol perfecto el Matuidi viene el cuerpo ahí autopase uff y me hace ahí un cañito también me sale muy bien eso del doble reuno con Robben o sea veréis más de un caño y más de un vaya pase tío de libro de nunca 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 un pase así horizontal más de un caño y más de un autopase con Robben se me da muy bien lo del doble reuno lo hace muy bien aparte bien está bien era era aunque no lo queráis y no era para Robben bien Carvajal bien la verdad que no te puedo medir en este partido oh escorpión me faltaba ya que me metan con tu escorpión ay me he equivocado si te mala bien si tengo a Ibra ahora voy a ver si la paso a ese buena no esperes tío Ibra arriba no pero no es así bueno 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 lo importante era sumar puntos y meter algunos golitos y hacer alguna jugada que mal y que no me metan ningún gol por favor defensas he equivocado tío es buena es buena Ibra ay es que no soy bueno con Ibra tío si está solo y tal si tiene mucha gente cerca no sé tío no sé manejarme con Ibra te he visto ay se la lleva y ahora está solo malo que está cansado ya anticipas pero buena Ibra por favor ande un escorpión no se ha ido para atrás Ibra ay si me sale eso por Dios si me meto ahí quiero probar eso con Robben a ver si lo hace buena rival buena buena duelo de regates oh que pase por Dios Matuidis se la levanta el cabrón para chutar no vale buena buena defensa bueno en verdad no pero hemos tapado el chute Ibra que buena vamos quería hacer la última jugada con Robben se va a pitar ya se va a pitar ya tenemos metabol vale 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 se acabó bueno bueno buena victoria buena victoria nos sacamos el trámite de encima y cuando he visto los puntos y luego viendo la primera parte la verdad que teníamos un poco te relajas te relajas y a lo mejor no ha sido mi mejor partido y la segunda parte a lo mejor ha sido bastante flojilla pero es lo que hay es lo que hay es que yo si me toco un rival bueno ya es como que estoy centrado todo el partido pero uno así y luego ya le he visto que no iba muy bien he ido a tope y ya también joder el 26 o sea que no está mal pero no me he visto muy fino y no me ha dado tiempo a hacer nada con Robben tío el tiempo solo me dan dos puntos no ha servido mucho este partido pero bueno ha servido para ver a Kunen en rojito a Ibra que ha vuelto a vuelta a tope y madre mía me gustan estas flechas me gustan yo prefiero a Messi y Neymar en rojo para jugar con ellos quizás Messi de delantero aunque bueno Kunen en rojo o sea Kunen en rojo o sea Neymar Kun Robben y Messi digamos en esas tres posiciones o en esas cuatro son mis preferidos que esos estén perfectos pero bueno Riveri lo hace muy bien y Messi aunque estén en verde se nota que es una máquina y Robben en verde también es una máquina lo que pasa es que lo tengo en el nivel 90 a ver si me sube ya de puntico vamos a ver si ha subido no, ya ha salido creo wow, 5000 gps perfecto primera victoria del día perfectísimo contraataque bueno no me sale nada pero bueno no me sale nada se me salió Robben el otro día pero joder hacía mil años creo que es mejor que me ha salido Robben luego quizás Hummels y no Svensteiger creo que me salió y poco más y la verdad pero bueno nada, nada perfecto, perfecto victoria bonita victoria bonita vamos a ver si seguimos así y lo que os he dicho es muy difícil que pierda con Robben y las señores tiene pinta de que a partir de ahora vamos a disfrutar mucho luego también haber contado rivales bueno, saber como me defiendo y tal porque de momento me han tocado uno buencillo y otro así bastante flojillo pero pero tiene pinta que vamos a disfrutar mucho y nada a ver si el próximo partido es contra uno bueno tengo ganas de probar a este equipo uno bueno y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo